Música Brian Vargas, autoridad única del turismo en Lara, nos acompaña en esta parte de la entrevista. Bueno, hablábamos sobre activar y despertar el turismo acá en nuestro estado Lara, y tú hablabas de hacer un trabajo en conjunto en cada uno de los municipios del estado. Pero, ¿cómo hacer ese trabajo? ¿Con quién va Brian a gestionar en cada uno de los municipios? Mira, inicialmente nosotros con cada alcaldía ya tenemos los coordinadores de turismo de cada espacio. Que ellos son quienes tienen que estar apoyando con todo lo que es mostrar los destinos turísticos de cada espacio, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, qué podemos hacer, qué podemos dejar de hacer para mejorar, tomar todos los correctivos. Ellos son quienes tienen que estar allí pendientes de cada espacio turístico, pero bueno, eso lo estamos comenzando también ahorita. Es como aquí en Barquisimeto, aquí en Barquisimeto, en Iribarren, hay una corporación de turismo que es Cortubar, ya ellos vienen trabajando hace rato y vienen haciendo un buen trabajo por el municipio. De esa manera también ya conversamos con todos los alcaldes para que instalen su corporación de turismo en cada municipio, para que podamos trabajar por el turismo y no lo dejemos solamente a que es un espacio turístico que está en tal sitio y se puede visitar, pero no hay una coordinación de turismo como tal. Claro, ciertamente también con la parte privada, con la Cámara de Turismo, están las Cámaras de Turismo Municipales, con ellos también vamos a estar trabajando y articulando, porque tienen unas propuestas y unos trabajos adelantados que me parecen bastante interesantes y podemos trabajar de la mano, como te lo dije ahorita, porque esa es la línea, por el turismo vamos a trabajar todo, el turismo lo vamos a mejorar todo. Entonces, no soy nada más yo, es un equipo que está desplegado en todo el Estado Lara, es un equipo grande que está aquí también en la ciudad de Barquisimeto, del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, de la Corporación de Turismo del Estado Lara, de la Gobernación de Lara, de las alcaldías y de la Cámara de Turismo. Somos un equipo grande que estamos desplegados ya, terminando los ejercicios de planificación para venir con la ejecución conjunta en base al turismo en nuestro Estado Lara, para que sea un atractivo de toda Venezuela. Han sectorizado el turismo, y digo sectorizado, así lo veo, no sé si esa es la palabra que usan ustedes allí como autoridad única del turismo en Lara, pero por ejemplo, turismo religioso, turismo cultural. Y hablo de esto porque ya diste unos talleres, un conversatorio sobre turismo religioso empezando el año. Háblanos un poco cómo están realizando esto. Sí, es que mira, tenemos que sectorizarlo porque como te dije, el turismo es transversal y está en todas partes, simplemente tenemos que verle la oportunidad turística a cada espacio, a cada área, a cada actividad. Tenemos el turismo religioso, tenemos el turismo cultural, el turismo recreativo, el turismo histórico, el turismo deportivo, el turismo de excursión, el turismo de diversión. O sea, tenemos distintos sectores, así como lo estás llamando tú, sí lo hemos sectorizado y vamos a trabajar, y bueno, no vamos a trabajar, ya estamos trabajando en cada uno de esos sectores, ya estamos también buscando las personas adecuadas para que apoyen el trabajo desde cada uno de esos sectores para lograr la máxima eficiencia y la máxima efectividad, pues que seamos eficaces en el trabajo que estamos haciendo con personas adecuadas en cada sitio. Bueno, por ejemplo, en la parte del turismo deportivo, nosotros de la mano con Fundela, trabajamos en llevar, por instrucciones de nuestra gobernadora, en llevar la final desde la flor de Venezuela, ¿verdad? Garantizamos desde un espacio turístico una pantalla gigante, un espacio adecuado, unos locales de comida, unos atractivos infantiles, para que todas las personas pudieran llegar a un espacio seguro, un espacio agradable, un ícono turístico de nuestro país, que ha estado incluso a nivel internacional, a disfrutar de esa parte deportiva. Entonces, son diferentes actividades que nosotros vamos a estar haciendo, como esas muchas. No te digo que eso nada más es el turismo deportivo. El turismo deportivo puede estar también en los Juegos Internacionales, cuando queremos que venga el avionotinto aquí a jugar en Lara, ¿verdad? Bueno, ahí nosotros podemos captar a todos esos turistas que vienen y ofrecerles un paquete para que ellos se muevan por nuestro estado Lara y conozcan nuestro estado Lara, disfruten de nuestro estado Lara, aparte de venir a ver el partido. Entonces, son diferentes instancias que nosotros tenemos que aprovechar para el desarrollo turístico de nuestro estado. Me llama mucho la atención saber que se puede sectorizar el turismo como turismo religioso, turismo deportivo. Hablando del turismo deportivo, quisiera que nos contaras la experiencia que tuvimos en la flor de Venezuela, con lo que estábamos hablando, con la final del Cardenales. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, mira, fue una experiencia excelente porque yo creo que hacía tiempo que no se llenaba tanto así la flor de Venezuela. Incluso colapsamos la avenida Bracamonte, la avenida Venezuela también fue un estacionamiento, las tres bombas que están en los alrededores también fueron un estacionamiento. O sea, las personas se desbordaron a disfrutar del partido. ¿Por qué? Porque, bueno, le estamos garantizando un espacio adecuado, con seguridad, con servicios, con alegría, con diversión y, lo más importante, apoyando a nuestros Cardenales del ARA. Estuvo Gregorio Valle y un jugador. Claro, el jugador Gregorio Valle fue el animador ahí de, en pantalla gigante, animando en pantalla gigante a todas esas personas que alentaban al Cardenales. Y tuvo el jugador también, Josmar Cordero, un jugador de los Crepúsculos. Ciudad Gótica. Ciudad Gótica, de los Crepúsculos. Bueno, yo también soy de allá de los Crepúsculos, por eso lo tomo. Ah, ok. Y excelente, pues, es garantizar esos espacios para toda la sociedad. Bueno, no nada más en la Flor de Venezuela, en el obelisco. Hubo pantalla también durante la final de aquí, este, nacional, pues. Pero la Flor de Venezuela fue un espacio para que toda la familia, para que todo el que quiso pasar por ahí disfrutar, de verdad que lo disfrutó y seguiremos trabajando para que eso suceda, pues. Ir recuperando esas tradiciones, ir recuperando su espacio, ir mejorando las actividades para que Barquisimeto y Lara estén en movimiento. La gente tenga también para dónde ir, tenga para dónde hacer esparcimiento. No nada más en los públicos, también en los privados. Porque nosotros también estamos trabajando a la mano con los privados. Entiendo con todo esto también que así como rescata la tradición, es un rescate de sitios o de lugares de esparcimiento. Entonces, dentro de este rescate entra la Flor. ¿Qué otros lugares han rescatado dentro del turismo del Estado Lara? Este, mira, yo diría que estamos trabajando también en mejorar, por lo menos en el Parque Bosque Macuto, nosotros desde hace rato venimos haciendo un gran trabajo por mejorar las instalaciones, que es lo que nosotros queremos hacer en el turismo. No queremos venderle a la sociedad un espacio que no está apto para venderlo. Primero vamos a acomodar el espacio, vamos a ponerlo bonito, vamos a generar las condiciones y luego lo promocionamos ante toda la sociedad para que les podamos garantizar unos espacios de calidad para que tengan un buen disfrute. Así también estamos ahorita con el Mundo de los Niños. Los invito a visitar también el Mundo de los Niños. Un parque acuático, recreativo, para el disfrute de toda la familia, donde se garantizan las piscinas en buenas condiciones. Estamos recuperando los toboganes, estamos recuperando las áreas verdes, vamos a recuperar el barco que está ahí, que el barco es un museo, pero desde hace tiempo ya no funciona como museo porque ciertamente tiene algún deterioro, pero vamos a trabajar en mejorarlo, vamos a trabajar en mejorar el mundo indígena, porque nosotros queremos garantizar a toda la sociedad que llegue el momento donde digamos, mira, esto es público. Ha generado a veces confusión, porque hay gente que me dice, ¿Epa, esto es público o privado? Y eso es un indicador positivo. Claro. Que te pregunten, ¿esto es público? ¿Por qué te preguntan si es público o privado? Por la calidad de servicio que estás viendo, porque tú estás relacionando el privado con la calidad de servicio, pero resulta que en el público nosotros también estamos trabajando, estamos trabajando duro en la calidad de servicio. Y eso es lo que queremos hacer desde todos los espacios turísticos de nuestro estado Lara. Bueno, conversamos con Brian Vargas, autoridad única del turismo en nuestro estado Lara. Y ya vamos a empezar entonces, Brian, a hablar sobre las actividades que hay para carnaval, porque también es una fecha importante, es una fecha donde el turismo hace como papel protagónico en cuanto al estado Lara. Una pausa y regresamos con Brian y las bellezas que estarán participando en el reinado del carnaval.